Bien, pues vamos a empezar. La presentación está disponible en ese link, completamente abierta. La pueden descargar, la pueden compartir. Ahí está mi Twitter y la fecha de hoy. Entonces bueno, un poquito nada más para el background, compartirles quién soy. Este era quien yo me imaginaba en carrera, estudiando la carrera de sistemas computacionales. Yo me imaginaba saliendo, así con mi portafolio, mi traje, mi corbatita, mi moño, ya ahorita que está un poquito más de moda, mi pañuelito. Dando consultoría, implementando software muy grande, los ERP, sistemas muy muy grandes en empresas. Y conforme fui avanzando y fuimos conociendo más cosas que había en la industria, pues la verdad es que ese perfil que estaba visualizando sabía que no me iba a ayudar a conseguir lo que yo quería. Y hacer lo que más me apasionaba, que era hacer software, construir código y poder plasmar esas ideas en productos digitales. Entonces terminé haciendo este, tal cual creo que es evidente que no tengo un traje, no tengo moños, quisiera comprarme algunos, pero la verdad es que no va conmigo tanto, la verdad soy súper casual y estoy muy alineado con lo que muchos de ustedes están hoy en día vinculados, que es el software, construir código. Y hoy por hoy tengo un par de empresas, la que me da de comer y es mi tiempo completo, es Ikalia Labs, que somos un equipo de aproximadamente 27 personas, un equipo donde ayudamos a startups a construir sus productos. Somos un brazo tecnológico donde apoyamos a empresas a poder construir esas primeras versiones de productos que van a liberarse, que van a moverse. Y a su vez todo eso que aprendemos con startups, que hay un cúmulo muy interesante de empresas de Estados Unidos que nos ha tocado trabajar con ellas, pues tomamos todo eso en empresas grandes y tratamos de hacer que estas empresas grandes se muevan al ritmo de un startup. Y mucho de eso es gracias al software. El software tiene un impacto muy fuerte donde cambia la cultura, cambia la visión, cambia la estrategia de una compañía. Entonces un poquito de mí, pues ya les dije, soy cofundador de Ikalia Labs, es una empresa que tenemos base en Monterrey, tenemos oficinas en Austin, ya próximamente aquí en DF con la apertura de WeWork. Me tocó ser profesor de ciencias computacionales en la prepa tech y ya me tocó trabajar en IBM, en Infosys, me fui a India, ahí con la raza de India, de que nos echamos unos viajes y programamos un rato y entendí un poquito qué hacían. Y me di cuenta que India no es como lo pintan, la verdad es que ya es una historia vieja, México tiene mucho potencial. Entonces, ¿por qué me importa tu vida? Bueno, les puedo decir que les comparto esto de manera muy abierta y transparente para que sepan que me toca hablar continuamente con clientes que están buscando hacer the next big thing, hacer la siguiente gran aplicación, llevar a cabo una gran visión, cambiar industrias, mover tecnología. Y nos toca hablar con personas que ni siquiera tienen idea de cómo se ejecuta la tecnología, pero nos toca hablar también con gente técnica que necesita ese apoyo para acelerar lo que están haciendo. Entonces, ya se imaginarán, yo que soy director y que estoy ahí con los clientes platicando, pues me toca hablar con toda esa gente, al menos cinco o seis ideas por semana de cosas nuevas, del Uber para perros, el Uber para maquillaje o cosas por el estilo, ¿no? Me imagino que ahí podemos hacer un crossmatch bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, la carnita de esta charla, ¿no? Yo vengo a platicarles de estas diez tendencias que yo, digo, después de haber hecho ahí como una listita, dije, bueno, yo creo que esto puede ser interesante para compartirles. Los que van a estar en el hackathon, creo que todo esto puede ser muy valioso. Los que están empezando una startup, para que lo consideren, cómo pueden integrar este tipo de tendencias en lo que van a construir y cómo estar en esa punta de lanza, ¿no? O el estado del arte y no estar estancados en una zona de confort con lo que estamos construyendo, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar. Mucho de esto, obviamente, sale con pláticas de clientes, pero sale también derivado de estar en la industria de software y querer estar haciendo cosas nuevas siempre, ¿no? Esa es una de las cosas que nos preguntamos dentro de esta industria, ¿no? Y creo que si ustedes están trabajando algo en otra industria, deberíamos de cuestionar dónde queremos que esté esa industria en cinco años y qué estamos haciendo para cambiarla. Esa es una pregunta filosofal, pero de mucho valor para lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, la primera tendencia, y espero no ser un mindfuck para todos, es blockchain. Blockchain, no sé cuántos de aquí hayan oído hablar del blockchain. Uno, dos. Bueno, blockchain rápidamente es todo el protocolo y el sistema que utiliza Bitcoin para que funcione. Ahí si pregunto qué es Bitcoin, pues me imagino que más van a saber de qué se trata, ¿no? Lo interesante del blockchain es que viene a imponer una nueva ola de implementaciones de tecnología, nuevas arquitecturas, nuevas formas de administrar toda la información y tecnología. Entonces, venimos de antes del 2005, donde para empezar una compañía yo tenía que tener servidores en mi casa, tenía que tener los climas ahí, tenía que tener una tensión hasta Navidad, que si se caían los servidores tenía que estar ahí otra vez levantándolos y demás. Pasamos después a modelos que existen hoy en día, que es como funciona Amazon Web Services, que es como funciona Google Cloud Platform, es como funciona, por ejemplo, también Microsoft Azure, muchas plataformas que son básicamente infraestructura como servicio donde tú puedes montar tu producto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con Bitcoin? Hoy en día con Bitcoin lo que se promueve es la descentralización. ¿Qué es la descentralización? Bueno, es una palabra que hemos oído en varios contextos, pero particularmente aquí en el tema de software y aplicaciones, es que no existe un eje central, no existe una nube tal cual, sino es un modelo de peer-to-peer, donde yo tengo mi aplicación, tú tienes tu aplicación y compartimos la información punto a punto. Yo no tengo que tener un tercero que almacena esa información y que está teniendo todo ese poder en sus manos, que al final son los datos. Entonces, es una arquitectura, es un protocolo que permite una descentralización completamente y que si a mí me lo preguntan hoy en día, todavía es muy utópico. En Estados Unidos y en otros países ya podemos ver cadenas de restaurantes, tiendas de ropa, etc., que ya aceptan Bitcoins, todavía en México poder implementar esto, y hablando del blockchain particularmente, todavía es hablar de algo muy apresurado, porque lo que hace el blockchain es que todos guardan una copia, de lo que veíamos antes, todos los usuarios que están conectados en esa descentralización, tienen una copia de algo que se llama Ledger, que es cada transacción y cada movimiento, todos tienen una réplica. Entonces, si lo ponemos en el contexto de México, alguien que hace una transacción por teléfono celular, difícilmente va a tener esa copia. Entonces, todavía hay algunas cosas que están surgiendo hoy en día para poder implementar las mejores prácticas del blockchain, pero lo interesante es esto, todo el stack de aplicaciones de tecnología está buscando esta descentralización y ahí los que quieran clavarse más los invito a que investiguen un poco de cómo funciona el blockchain, que eso es lo importante, cómo es que si yo te mando a ti dinero, y es ahí donde está inspirado Bitcoin, si yo te mando a ti dinero, todos tienen una copia de que se hizo esa transacción de manera anónima, pero queda esa transacción guardada, eso es lo importante. Y obviamente para que suceda esa transacción, hay unos algoritmos detrás, que existe el paper de Bitcoin de donde surgió blockchain, de cómo se hace esto. Entonces, ya pueden encontrar herramientas como Bigchain Database, que implementa todo lo de blockchain en una base de datos, ya pueden ver APIs donde pueden consumir todo un blockchain para su aplicación, sin tener que hacerlo desde cero, o Ethereum, que es de las cosas más aceleradas, que sigue avanzando y sigue resolviendo bugs. Entonces, bueno, esa fue la primera tendencia. Si a mí me preguntan, la verdad es que pienso que blockchain en menos de 5 años, bueno, entre 5 y 10 años, ya va a ser el estándar para desplegar aplicaciones. Ya vamos a desplegar aplicaciones híbridas entre una serie de nubes que están dándonos servicio, pero que estamos promoviendo esa descentralización y confianza a los usuarios. La segunda tendencia tiene que ver con asistentes personalizados. Ya ha habido mucha conversación en los últimos meses, en varias charlas, varias pláticas, por ejemplo, el caso de F8, que es una de las charlas más grandes de tecnología, que es la que hostea Facebook, F8, que anunciaron que abría la plataforma de Facebook Messenger. No sé cuántos oyeron de eso, y no sé si se imaginan el potencial de eso, pero lo que está pasando es que ya Facebook Messenger te permite a ti como desarrollador entrar y programar algo en ese chat. Entonces, ya se imaginarán que pueden programar robots o asistentes. Entonces, ya me tocó ver un par de aplicaciones. Hay una muy buena donde tú puedes suscribirte a una aplicación y estás platicando con gente de manera aleatoria a través de Facebook Messenger. Entonces, ya tiene cierto filtro, que es alguien que está en Facebook. Pero bueno, imagínense el otro que se puede hacer. Uber empezó a hacer pruebas. Uber ya, tú ya puedes pedir un Uber a través de Facebook Messenger. Tú ya puedes pedir comida a través de Facebook Messenger. Entonces, en algunos países Facebook Messenger está ganando más peso que WhatsApp. No puedo decir que WeChat, porque en China sigue siendo WeChat. Pero lo interesante es que estamos viendo ya plataformas para poder automatizar las conversiones y ahí es donde entran los asistentes. Un ejemplo que me gusta mucho es el de X.AI, que básicamente es un asistente inteligente. Inteligente porque no es tanto todavía. Donde si a ti te mandan la propuesta de una invitación, que tienes que verte con alguien por tema de negocios o un trabajo de equipo con otros estudiantes, tú puedes incluir a este asistente, que es una cuenta de correo, y ese asistente, por el contexto que hay en la conversación, se encarga de agendar la sesión. Entonces, no sé cuántos les haya tocado la cadena de correos, 40, 50, para ver la disponibilidad de un grupo de personas, pero eso es lo que viene a resolver X.AI, ¿no? Que creo que el asistente se llama Amy. Ya no recuerdo. Y bueno, hay un ejemplo que me gusta mucho, que es de una startup que está acá, no sé si sigue operando, es una startup mexicana, que se llama HolaGuz. No sé si hay alguien de HolaGuz aquí. A mí me gusta mucho porque tiene ahí unos hacks. WhatsApp no tiene una API abierta como ya lo tiene el Facebook Messenger, pero ellos ahí con unos hacks de wrappers que ya hay en internet, pues están utilizando WhatsApp para poder automatizar la conversación con la gente. Entonces, tienen un número de teléfono que se llama Guz, y Guz tiene la conversación con los clientes. Entonces, tú le puedes pedir a Guz de que, oye, quiero que venga alguien a reparar aquí la chapa de mi casa, ¿no? O necesito que venga un plomero. Entonces, es un asistente que está ayudando a un grupo de usuarios, ¿no? Para cualquier tarea. Entonces, obviamente no es destacar el tema de que podemos programar ahí. Lo que quiero que entendamos es, el potencial de poder programar es hacer esto inteligente, ¿no? Y ese es un trend súper fuerte, que es todo lo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, el segundo punto fue Personal Assistance. El número tres. ¿Qué se imaginan con esto? Consumerization of the Enterprise. O sea, es un buzzword fuerte, pero no sé qué se imaginen, no sé si se imaginen. Pues bueno, creo que sí nos podemos imaginar la empresa de alguna manera ahí en el término, ¿no? Pero yo creo que hay más contexto si les presento esto, ¿no? Este es un ejemplo de una interfaz típica en una empresa, en un gran corporativo, el tipo de software que se utiliza hoy en día. Y es la realidad. Ahorita voy a mostrar una que es completamente lo opuesto, pero es el tipo de aplicaciones que vamos a ver hoy en día que, si ustedes les ponen esto enfrente, seamos honestos, no sabemos a dónde picarle inicialmente, no sabemos a dónde dar clic, y es el tipo de aplicación que usa hoy la gente en su trabajo. Y está demostrado que el nivel de motivación y el nivel de productividad con este tipo de aplicaciones baja en más de un 40%, a diferencia de tener algo como esto. No sé cuántos de aquí utilizan Slack. Bien por ustedes. Bien por ustedes. Los que no lo conocen y que trabajan deberían empezar a usarlo. Slack básicamente es un chat dentro de la empresa. Entonces, ya lo están haciendo en Estados Unidos, están haciendo que la gente migre del correo electrónico a usar Slack. Y yo he visto equipos aquí en México que ya están dejando WhatsApp para entrar a Slack. Entonces, aquí, este es un ejemplo perfecto de Consumerization of the Enterprise. Es decir, todo lo que vemos hoy en día en productos de consumo, dígase un Facebook, dígase un Twitter, dígase un Instagram, las aplicaciones que usamos en el día a día, trasladados al contexto del business, de la empresa. Entonces, el concepto de B2B, los que están trabajando ese tipo de productos, que es venderle a las empresas grandes, definitivamente la parte de interfaz de usuario es una parte clave. Y es algo que se puede presumir y que la empresa lo puede comprar. Una de las personas más metidas en el mundo de Consumerization de la empresa es Aaron Levy, que es el cofundador de una empresa que se llama Box. Box es competencia de Dropbox. Hasta tiene nombres similares. Pero ellos, en lugar de venderle almacenamiento a los usuarios, les venden a las empresas. Y él lo que dice es que el software en las empresas no solamente está haciendo que se haga el trabajo más eficiente, sino está cambiando todo el contexto, toda la cultura de trabajo. Entonces, quiero que imaginen nada más cómo impacta un Slack en una empresa. O sea, cómo, si la gente está migrando de correo electrónico a Slack, que es una plataforma de tiempo real, ahí es donde podemos evidenciar cómo está cambiando toda esa cultura de trabajo en las empresas. Y bueno, aparte vienen otras cosas como los vestibles, la domótica, que es el tema de las casas. Vamos a ver más espacios inteligentes en las oficinas. Las oficinas inteligentes, donde la gente va a poder tener, los managers, los gerentes van a tener más perspectiva del ambiente laboral. Entonces, vienen muchas cosas que ahí es donde hay que entrarle con interfaces sólidas y la consumerización. Cuarto trend, data science, ciencia de datos, donde sea, en todas partes. Y cuando digo en todas partes, me refiero a en toda industria. No es un tema solamente de software, que realmente sí. O sea, si a mí me preguntan, junto con inteligencia artificial, va muy de la mano, data science es de las cosas que más van a estar creciendo y que no se van a detener. Y hoy por hoy, el año pasado, el trabajo científico de datos en Estados Unidos fue catalogado el trabajo más sexy. Pero obviamente no es tan sencillo como decir, hago una consulta a la base de datos y presento un resultado. Hay mucho detrás. Es una combinación de habilidades, características de esa persona. No solamente se trata de programación, se trata también de la parte de probabilidad estadística para poder hacer estos modelos inteligentes. Y hay también una parte de estrategia, que muchos científicos de datos se sientan al lado de un director para tomar decisiones de por qué clientes de tales edades están comprando más este producto y no el otro. Entonces, ese tipo de decisiones que son estratégicas, ahí es donde entra el científico de datos. Para dar un caso, la industria biomédica con el tema del genoma, esta es la cantidad, es un tema exponencial obviamente, pero esta es la cantidad de records que va a haber por cada uno de los usuarios, la información de su genoma que vamos a tener y que se va a estar almacenando a lo largo de la vida de la persona. Entonces, estamos viendo un crecimiento 2014-2017, todavía no estamos en 2017 y podemos ver cómo va el crecimiento, pero es justamente el crecimiento que va a haber en otras industrias por la facilidad, hoy en día por infraestructura, pero también la versatilidad de poder tener esos datos y analizarlos y entender qué información hay detrás. Entonces, esto es la industria biomédica, está pasando en muchas otras industrias y vamos a ver cada vez más recolección de datos de todo tipo. El quinto, y no solamente lenguajes de programación, herramientas para desarrollo, herramientas técnicas, vamos a ver mejores herramientas. Si yo les preguntara cómo se imaginan, y ahorita que hacemos la pregunta de dónde vemos la industria en 5 años, si yo les preguntara cuál se imaginan que es el lenguaje de programación que ven en 5 años, cuál es el mejor lenguaje de programación que ven. Y no me digan que el que están usando es el mejor, porque yo sé que todos me van a decir, y ahí van a salir las tribus, PHP, Node.js, Ruby. Pero bueno, esto va a venir a cambiar mucho la forma en la que construimos productos. Hay muchas características, y ahorita les voy a compartir, de cómo mejores lenguajes van a hacer que tengamos mejores productos, mejores equipos y mejores plataformas. Entonces, hoy tenemos, por ejemplo, un código Spaghetti, o sea, tienes ahí HTML embebido, tienes unas cosas, tienes ahí de que, creo que está roto por un commit mal hecho, o sea, hay varias cosas ahí, que pues bueno, no es el mejor código del mundo, y conforme esto va creciendo, pues es más difícil de evidenciar dónde está la función llamándose, qué tipo de información, qué tipo de variables está mandando. Entonces, el developer llega y dice, bueno, otra vez Spaghetti Code, no, tengo que resolver esto, el Spaghetti Code es todo ese mar de líneas de código que al final de cuentas, 10 líneas pueden ser una, o tal vez está yendo a muchos otros lados. Este es un ejemplo, no necesariamente de un lenguaje de programación per se, pero bueno, es como un acercamiento, que es un precompiler, creo que esto es SAS, y esta es la traducción de CSS a SAS, cómo queda limpio, cómo queda más estructurado, más consolidado, y hacia allá van los lenguajes, hacia allá van lenguajes interpretados, no interpretados, qué tipo de eficiencia vamos a tener como developers al lado de construir software. Entonces, hay una serie de características que me gusta mucho, me gusta mucho exponer, esta lista la tomé tal cual de Paul Graham, que es la persona que inició con Y Combinator, que es una aceleradora que está en Estados Unidos, en California y que invierten solamente en productos técnicos. De ahí de Y Combinator salió Airbnb, salió Reddit, salió Dropbox, salieron varias empresas muy buenas. Y la verdad es que me encanta la filosofía de este señor, tiene un libro que se llama Hackers and Painters, pintores y hackers, que recomiendo mucho, y él habla sobre esto, él habla sobre el lenguaje de programación del futuro. Entonces, hay cosas muy evidentes, es como el primer punto, o sea, el lenguaje tiene que ser popular entre los hackers. Obviamente, si estamos hablando de que hay un nuevo lenguaje, muy simple, muy elegante, muy eficiente, no vamos a tomarlo, no vamos a hacer una aplicación que vaya a producción, si no hay más gente involucrada. Y ahí es donde el open source también resalta, porque el open source nos ayuda a que más gente se involucre, y que esto evolucione de manera descentralizada, ahorita que lo mencionamos, y eso es lo padre de estas herramientas. Después viene, sucksigness, si bien lo dije, que básicamente es, que sea dirigido al hacker, que tiene flojera, y flojera me refiero a, yo quiero liberar pequeños hacks, en cuestión de minutos, no quiero que esto me tome horas, yo quiero hacer una validación, yo quiero hacer un hack, que me tome minutos. Y ya hay lenguajes que, lo podemos ver con la elegancia de Ruby, u otras plataformas, otros lenguajes, perdón, de como algo que tenemos en, 10 líneas de código en un C, o incluso en un Python, por ser tan, tan, este, imperativo, tan, este, detallado, como con lenguajes como este, que es Ruby, podemos hacerlo en una línea, ¿no? Trowway Programs, va de lo mismo, tenemos, tenemos que involucrar librerías, solucionar dependencias, el tiempo y la eficiencia, y eficiencia es clave, hoy en día los lenguajes que están surgiendo, que son, muy simples y elegantes, son muy, muy óptimos, en términos de, de cuánto tiempo tardan en correrse, cómo corren, etcétera, ¿no? El poder rediseñarlos, y el que sean abiertos, son cosas bien importantes, y hay otros factores, como por ejemplo, el hecho de que haya un libro de ese lenguaje, por ejemplo, los libros de O'Reilly, no sé cuántos hayan leído un libro de O'Reilly, pero, si tú vas a tomar una herramienta, y no está respaldado por O'Reilly, yo no recomendaría tomar esa herramienta todavía, que O'Reilly es como la, este, la editorial más grande de libros técnicos, ¿no? Entonces, bueno, viene una época muy emocionante, de nuevas herramientas, nuevos lenguajes, y hay gente que puede monetizar de esto, incluso de consultoría y demás, pero, es una época emocionante, ¿no? En la parte técnica también, los fierros. Bueno, la sexta tendencia, no sé cuántos hayan oído del término microservicio, este es un tema que cada vez se utiliza más, y no solamente para hacer software más eficiente, software más mantenible, creo que es la palabra más adecuada, sino que los equipos sean más productivos, los equipos de personas. Anteriormente, como hacíamos software, y este es un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Muy rápido, que quise plasmar, que tomé la imagen de un muy buen amigo mío, que está metido en temas de móvil, Rafa Cárdenas. Anteriormente, mucho el software, cuando empieza a ver este boom de internet, en los 2000, pues muchas de las plataformas eran en internet, ¿no? Las más evolucionadas, que eran Salesforce, eran estas empresas que ya te cobraban por usar mensualmente el software, ¿no? Rentarlo. Entonces, empieza esta capa de lo web, ¿no? Entonces, una arquitectura típica, que es la de vista, modelo, controlador, empieza a crecer, conforme más usuarios, más empiezas a meter código, más empieza a robustecerse, ¿y qué pasa cuando llegan los dispositivos móviles, ¿no? ¿Qué pasa cuando vienen los vestibles? Y ahí es donde empieza a ver, eh, la misma base de datos, pero que demanda más esfuerzo de los equipos de desarrollo, porque tenemos que estar atendiendo el front-end de Android, y el back-end que se comunica con la base de datos, tenemos que ver también lo de iOS, tenemos que ver lo de web, tienes un equipo que hace webable, entonces, digo, son equipos especializados, pero el detalle es que, empiezas a simplificar, eh, todos los bloques, todas las capas que tienes del software, entonces, lo que pasa hoy en día, es que tienes, ahí, perdón por las líneas, está medio feíto eso que dice API, pero lo van a entender, hoy por hoy tenemos que hacer cada vez, más pequeño el stack, de la parte de front, y poderlo delegar todo, ¿no? es lo que viene a ser microservicios, entonces, tienes una capa que es el API, que básicamente, tú tienes, por ejemplo, búsqueda en tu plataforma, tienes búsqueda de usuarios, y la búsqueda, tienes un equipo que exclusivamente se encarga de la búsqueda, y que te devuelve los resultados de la búsqueda, y que tú le pides la búsqueda, y solamente hace eso, ese, ese microservicio, tiene la tarea de, hacer la búsqueda solamente, así tienes la creación de usuario, así tienes también, eh, la creación de una organización, que se yo, depende de tu aplicación, y es ahí donde vienen las divisiones del API, que es el backend, tienes un backend sólido, muy bien distribuido, muy bien documentado, donde puede entrar alguien del equipo a trabajarlo, solamente el backend, te devuelve datos, los recibe, y hay un equipo trabajando el frontend, entonces voy a poner un ejemplo, de como esto impacta, en los equipos de trabajo, en las, en las empresas más modernas, hoy por hoy, eh, esto es más o menos como se ve, digo, antes de entrar al ejemplo, software monolito, con software de microservicios, donde ya puedes dar servicio a varios clientes, varias plataformas, eh, que es lo que pasa hoy en día, en empresas como Spotify, anteriormente, ¿cuántos de aquí usan Spotify? Ok, bueno, me van a entender muy bien, tú tienes el cliente de Spotify, ¿no? Lo instalas en tu computadora, o lo cargas en, en web tal vez, y anteriormente, tenías a toda esta manada de, de gente, ¿no? Trabajando el producto, corriendo, corriendo las pruebas, viendo cómo resolverlo, y conforme tu software se hace más robusto, es mucho más problemático, mantenerlo así, ¿no? Entonces, la gran ventaja de microservicios, y es como evolución hacia este lado, es que tienes un equipo, que ellos les llaman tribus, tienes un equipo que se mete a trabajar la parte del lado izquierdo, que es, por ejemplo, playlist, tienes un equipo solamente trabajando las listas de reproducción, tienes un equipo trabajando la búsqueda, tienes un equipo trabajando la parte social, tienes equipos muy segmentados, que ese equipo tiene una responsabilidad súper clara, y solo debe trabajar eso, obviamente hay cosas ahí de, de gerencia y administración, capas de arriba que están administrando y orquestrando todo esto, pero mi punto es destacar, cómo una arquitectura, que es la de microservicios, provoca toda esta eficiencia de trabajo, ¿no? La séptima, infraestructura como código, ahorita hablaba de lo que pasaba anteriormente, ¿no? en, en la época de las startups de los 2000, cuando alguien quería empezar a construir software que operara en internet, ¿no? Entonces la gente tenía en su casa los servidores, tenía que comprar climas, abanicos, todo para que puedan funcionar los servidores, y hoy por hoy tenemos mucha versatilidad por proveedores como Amazon, como Google, como, eh, you name it, ¿no? Hay bastantes, y lo que está pasando ahora es que puedes controlar todo lo que conlleve desplegar tu aplicación en internet, y que más gente la use, tú ya lo puedes utilizar, ¿no? Y es ahí donde, donde deriva el concepto de infraestructura como código, y no solamente es manipular los servidores, como lo hacemos con Amazon, que básicamente tiene un API donde yo mando mi aplicación, se queda por ahí corriendo, tengo una base de datos por allá, sino es también poder automatizar literalmente todo el proceso de despliegue, todo lo que conlleva, desde que yo introduzco una nueva funcionalidad en la plataforma, lo que conlleva correr las pruebas automatizadas, lo que conlleva compilar el programa, lo que conlleva subirlo, y que no haya una ruptura de esa aplicación, y que siga arriba el servicio, como veíamos ahorita de Spotify, para atender a 100 millones de usuarios, 200 millones de usuarios. Entonces, hoy por hoy, infraestructura como código, lo que permite es empoderar a los desarrolladores, para que ya no tenga que haber un sysadmin, o alguien que le esté moviendo a los fierros, sino llega un desarrollador, y tiene responsabilidad total de integrar esa funcionalidad, o ese código, hasta que lo tenga el usuario. Entonces, estamos acortando los flujos de trabajo, los tiempos de entrega, y ya podemos ver nuevas funcionalidades, no como antes, que eran tres meses, ya lo estamos viendo en tres minutos, más el tiempo de desarrollo. Obviamente no vamos a hacer un feature en tres minutos, a menos de que sea un bug. Y bueno, hay muchas herramientas, ahorita que hablábamos de esta automatización del proceso, está Jenkins, está Travis, CodeShip, que analiza tu código, y muchas otras que ayudan a poder evaluar la calidad del código, a correr las pruebas, a automatizar todo ese proceso. Una de las herramientas que me gusta mucho, que hoy en día está sonando, no sé cuántos de aquí lo hayan oído, el concepto de contenedores, que básicamente es, yo encapsulo mi aplicación, yo tengo este contenedor, que puedo desplegar de manera agnóstica, en cualquier infraestructura, ya sea infraestructura en sitio, ya sea en Amazon, ya sea en Google. Entonces Docker es una herramienta, es una herramienta de contenedores, que nos permite eso. Encapsulamos la aplicación, determinamos dependencias, que se va a instalar, y que eso se puede instalar donde queramos, sin ningún problema. Ese es un ejemplo de cómo el software, estamos automatizando todo el proceso de software, a partir de una herramienta, que es Docker en este caso. Ok. Octava. Inteligencia artificial, en la parte de experiencia, ¿no? Y ahorita ya hablábamos, creo que en general sabemos que viene mucho, el tema de inteligencia artificial, fue hace poquito el Google I.O., se está hablando de Google Home, que viene a competirle a Alexa, y a Echo, el producto de Amazon. Estamos viendo un avance muy fuerte, veíamos ahorita los asistentes, cómo vamos a ver software cada vez, más inteligente, y que nos va a agregar más valor como usuarios. Se me hace muy interesante toda esta parte, porque lo que va a hacer es la vida también más fácil, no solo de los desarrolladores, sino como estamos diciendo, de los usuarios para tomar mejores decisiones. Y un ejemplo muy obvio, es el sistema operativo de Apple. Google Home, sencillamente tú deslizas hacia el lado izquierdo, cuando estás en la parte principal con tus aplicaciones, deslizas al lado izquierdo, y te aparece información contextual, dependiendo del uso que tú le estás dando a tu dispositivo, de tu contexto, con quién estás hablando, por WhatsApp, que eso me da miedo, mensajes de texto, otras cosas, me da miedo porque no sé qué tanta información tengan, y no sabemos. Pero bueno, al final vemos ese valor, porque nos está dando información relevante. Entonces, el diseño, así como lo estamos viendo aquí, la interfaz, el diseño, está adaptado según el usuario. Entonces, viene la inteligencia artificial, a podernos presentar un contexto mucho más humano, y más dirigido al tipo de usuario que lo está consumiendo. Que a mí me gusta llamarlo como la hiper personalización. Suena muy, muy este dinosaurio, así de burú, pero sé que me entienden. Esa personalización ya la estamos viendo en muchas industrias, la estamos viendo en la industria educativa, la estamos viendo en la industria financiera, con asesores financieros, gracias a tecnología. Pero bueno, esta parte es muy interesante, porque ya la interfaz va dirigida a ese usuario. Hay un proyecto que hablaba hace poco con unos amigos, que no tuvo tanto impacto, y creo que es por temas de timing, y les ganó a ellos también el tiempo, de poder sacar el producto en forma, que se llama The Grid. The Grid, básicamente era una plataforma como Wix, o como Squarespace, que me imagino que varios conocen, que es sencillamente para hacer páginas web. Pero ellos lo que hacían, era que en base al tipo de usuario, que accesaba al sitio web, se le iba a presentar el contenido. No sé qué tipo de estándar iban a usar, no sé si hay algún estándar, por ejemplo, le vamos a presentar información a un barbón, y a una persona no barbona, o algo así, pero parece que no les fue tan bien. Entonces, sin embargo, este proyecto empezó hace como tres años, entonces, creo que es una referencia, del tipo de aplicaciones, más bien el tipo de aplicativos, que vamos a ver de inteligencia, en interfaces. Entonces, bueno, eso fue The Grid. El noveno trend, ya lo estamos viendo, en otras partes del mundo, todavía en México falta mucho, pero ya lo estamos viendo, por iniciativas como DBF, que están por allá, que los invito a que se echen una vuelta, mañana voy a dar una pequeña plática, a las 12, ya está sucediendo con Laboratoria, ya está sucediendo con Hacker School, con varias compañías, que están buscando democratizar, la educación en tecnología, y a qué me refiero con esto, la palabra democratizar, la uso en el sentido de que, cualquier persona va a tener acceso, a entender, cómo funciona la tecnología, y la verdad que me gusta mucho decirlo, y creo que vamos a concordar, hoy en día, esta sociedad, por lo, por el alto grado de tecnología que existe, lo menos que podemos pedir como sociedad, es saber cómo funciona, lo mínimo para saber cómo funciona esa tecnología, y no lo digo para necesariamente programar, tal vez no tenemos que llegar al grado, de tener una aplicación, que hayamos hecho por nuestra cuenta, pero sí entender todo el contexto, por temas de privacidad, por temas de la información, que vamos a compartir esos productos, y cómo funciona, la tecnología de nuestra vida diaria, esta es una imagen, de una chica que está programando, les digo, en Estados Unidos ya está sucediendo, hay organizaciones como Code.org, que lo están promoviendo, en Estonia, ya es prácticamente, parte de la ley educativa, o no sé cómo lo podemos decir, pero, ya prácticamente desde los 8 años, ya no se ven clases de informática, ya no ven las partes de la computadora, porque eso es algo que puedes ver, entre los 6 y 8 años, a los 8 años, la gente ya se mete a programar, los chicos, los niños, ya están programando, y no están programando en Java, no están programando en JavaScript, desde cero, están programando en lenguajes gráficos, que es lo que hace Scratch, por ejemplo, una herramienta del MIT, que es un lenguaje gráfico, donde ellos arrastran bloques, hacen un juego, y lo comparten en una red social, con más niños, entonces, ahorita que hablamos de lenguajes de programación, yo creo que va a haber una vertiente, también hacia lenguajes gráficos, para poder adentrarnos, al mundo tecnológico, y que gente que no es de tecnología, se involucre, ahora eso era hablando de niños, pero hablando también de gente más grande, jóvenes, adultos, pues como les digo, en Estados Unidos, ya está más maduro esto, y ahorita poner el ejemplo de DBF, poner el ejemplo de varias escuelas, que ya están operando en México, y básicamente es un espacio, donde quien sea, que quiera involucrarse, en la industria de software y tecnología, lo puede hacer, pagando por esos cursos, e inmediatamente, empresas como Maker Square, te asegura trabajo, inmediatamente saliendo, de estas escuelas, bueno de su escuela, entonces es tanto, fíjense de hecho ahí viene, 96% de la gente que se gradúa, tiene empleo, digo esto es emocionante, porque sabemos que hay tanta demanda, de gente técnica, gente como nosotros, que sabe de software, que sabe de productos digitales, que necesitamos más gente, que se esté metiendo a esto, sin embargo, no es suficiente, al ritmo del que están saliendo, las universidades no es suficiente, entonces, como podemos acelerar eso, pues tiene que ver con este tipo, de conceptos que vienen a cambiar, incluso la forma en la que la universidad, tradicional funciona, en lugar de cuatro años y medio, yo tomo un programa de seis meses, e inmediatamente soy competente, para involucrarme en la industria, y cuando quiero volver a capacitarme, regreso a estos espacios, entonces, yo esperaría que como en unos cinco años, ya deje de ser, en nuestra industria, el título algo prioritario, o sea, ya lo estamos viendo, me imagino que les ha tocado, gente que es en plena tecnología, que no necesariamente necesita un título, y en Estados Unidos, eso ya tiene años sucediendo, pero yo creo que lo podemos lograr, aquí en México también, y eso implica ahorrarnos dinero, ahorrarnos tiempo, y empezar a agregar valor a la industria, que es lo más importante, entonces, bueno, hasta Barack Obama, en Estados Unidos, está involucrado en esto, él dice, no juegues con tu celular, solamente, programarlo, y el programarlo implica, entender los básicos, como decíamos, las cosas más elementales, de hacer tecnología, ahí lo vemos al buen, Barack, ahí programando, haciendo programación en parejas, y haciendo un poquito de code review, con una cerveza, entonces, bueno, vamos a ver cuando nos toca acá, pero, si no es por parte del gobierno, vamos a empezar a hacerlo nosotros, creo que nada nos lo imita, y bueno, el último punto, ya está sucediendo, también, todo esto ya está sucediendo, pero, y esto ya tiene años, pero, hace mucha más falta, hacer énfasis, en este tipo de dinámica, que es, equipos remotos, perdón, y distribuidos, que trabajen de manera ágil, típicamente, la estructura que, que muchas personas, tienen en su cabeza, y tengo que destacarlo, o sea, la filosofía, filosofía ágil, deriva mucho del mundo de software, porque, en los 70's, 80's, proyectos fallidos, en términos de, de presupuesto, de entregas, de entendimiento, del alcance del producto, hace que gente se cuestione, sobre cómo había que hacer software, mejor, y más dinámico, más rápido, y todavía hay, escritos de los 70's, que, relatan la realidad, de hoy en día, que la administración de software, es muy diferente, a cualquier otro tipo de proyecto, entonces, hay esquemas hoy en día, que están buscando, promover esa cohesión, y colaboración, a la hora de construir software, y es justamente, como funciona, la filosofía ágil, no es una metodología, no me gusta a mí, llamarlo metodología, porque una metodología, sería hablar de Scrum, u otras cosas, es una filosofía, y digo filosofía, porque hay valores detrás, como la comunicación, como el trabajo, el estar mostrando software funcional, y no estar mostrando documentación, y papeles, esto es lo que provoca, esta estructura, donde involucras al cliente, involucras al equipo, en las conversaciones, y están avanzando, de manera incremental, en el producto, a diferencia, de la otra estructura, donde tienes a un mediador, que va con el cliente, le dicen que quiere, que el cliente, tiene un problema, y que necesita aceptar pagos, y llega de este lado, y habla de integrar pagos, no solamente en OXXO, sino hasta con bitcoins, y el equipo ahí anda de que, dándole bien recio, una semana, casi 26 horas al día, entonces, esto lo que provoca, es cohesión, es colaboración, y es avance, entonces bueno, varios de los principios, son equipos pequeños, ahí nos salieron los bullets, pero, equipos pequeños, herramientas reusables, ahorita que hablábamos, de las herramientas tecnológicas, y lenguajes, código reusable, código que logremos, empaquetar, y que reutilicemos, en un futuro, es una cosa valiosísima, porque lo podemos modularizar, y utilizar, e integrar a la software nuevo, sabiendo que va a funcionar, porque ya lo tenemos empaquetado, y eso es lo que hacen, los equipos ágiles, muestran software funcional, tienen valores clave, y el punto que está surgiendo, hoy en día, es, trabajan de manera distribuida, también, o sea, hoy en día, la idea que se tenía, de que un equipo, es mucho más eficiente, cosa que es cierto, un equipo más eficiente, de manera colocalizada, es cierto, pero hay equipos, que han demostrado, que pueden mantener, de millones de dólares, de manera distribuida, entonces, ya empieza a haber, también una descentralización, de los equipos, empieza a haber ahorro de costos, y la posibilidad, de invertir en otras cosas, y una parte, que me emociona mucho, que es lo de, extreme programming, programación extrema, quien no lo haya visto, los invito a que lo revisen, son una serie de prácticas, y es una filosofía, a la hora de construir software, que nos puede ayudar, a hacer mejor software, cosas como, el análisis, o review de código, refactorización, y programación en parejas, entonces, los que no hayan hecho, programación en parejas, pues es algo que, ayuda a acelerar, la forma en la que se hace, software de calidad, porque, mientras tú estás en la computadora, está tu peer, viendo el código, te está diciendo, oye, por qué lo estás implementando así, y te está diciendo, cómo cambiarlo, o sea, en tiempo real, estás teniendo esa dinámica, y aunque la otra persona, pudiera estar programando, se los puedo asegurar, que hace que el avance, sea más rápido, y ya, bueno, no sé si, pueda mostrar, este tipo de imágenes, ya depende de cada quien, la dinámica que quiera llevar a cabo, está el programming, que es, estar mucho más de la mano, haciendo la programación en parejas, entonces, bueno, todo esto, obviamente, apoyado y respaldado, de un tema clave, el código abierto, open source, esta industria, no va a avanzar, si no sigue siendo abierta, y esa es una de las cosas, que, creo que, todos lo sabemos, a todos nos gusta, y, hemos hecho software, justamente, gracias a que hay software abierto, open source, entonces, va a seguir habiendo eso, tenemos que seguir aportando a esa industria, los que sea que tengan empresas, proyectos, productos, vean la forma de aportar un poquito, algún proyecto existente, o alguno nuevo, y van a ver que más developers, van a poder aprovecharlo, y les van a agradecer, digo, lo digo también por experiencia, mi empresa, por ejemplo, ahorita que les comentaba, Icalia, no hubiera nacido, si no hubiera habido open source, entonces, la verdad es que, nos sentimos muy comprometidos, con la industria, por eso, entonces, bueno, un resumen, hablamos de 10 tendencias, hay muchas otras, como el área de psicología, no la mencionamos, pero el área de psicología, con tecnología, está avanzando fuertemente, viene de esto, de Estados Unidos, gente que hay bajo una presión, muy fuerte de competencia, de, como es la cultura, de arduo trabajo, la gente sufre mucha presión, y hoy en día, hay soluciones tecnológicas, para dar terapia a gente, por dar un ejemplo, y otra tendencia, que no mencionamos, que es la del empoderamiento, de gente técnica, digo, de gente no técnica, perdón, que va más o menos, alineado con lo de la educación, en tecnología, pero, me refiero más que nada, a gente que, no va a entrar a programar, y que puede utilizar herramientas, para que, produzcan algo de código, sin necesidad de programarlo, no sé si me explico, entonces, van a haber más herramientas, donde, este segmento se empodere, entonces, hablamos de blockchain, asistentes, la consumerización, de la empresa, hablamos de ciencia de datos, hablamos de mejores lenguajes, y herramientas de programación, la arquitectura de microservicios, el punto seis, hablamos de infraestructura, como código, inteligencia artificial, en la experiencia de usuario, la democratización, de la tecnología, de educación, en tecnología, y equipos, ágiles, y remotos, cierro con esta frase, que tiene más de, creo 10 años, de Mark Anderson, muy cliché, pero muy cierta, y no creo que muera, en el corto plazo, el software, se está comiendo el mundo, y, a mí me gusta ver, al software, como una industria, más que una industria, vertical, es una industria horizontal, si se pueden dar cuenta, por eso está surgiendo, fintech, por eso está surgiendo, cosas nuevas, en el tema de medicina, por eso está habiendo, muchas cosas nuevas, con tecnología, y un principal actor, es el software, y a eso se refiere, esta frase, carros, ahorita vamos a ver, carros que van a habilitar, marketplaces, cuántos billones, no se han vendido, en marketplaces, como el de Apple, como el de Google Play, qué va a pasar, cuando se habiliten, marketplaces de carros, qué va a pasar, cuando tengamos, marketplaces de casas, para bajar aplicaciones, que le metamos, una aplicación a la casa, y pueda hacer algo, entonces, vienen cosas que, predecirlas realmente, sería charlatanería, vamos a tener que hacerlas, entonces, con esto cierro, muchas gracias por su tiempo, por haber estado aquí, no esperaba tanta gente, aprecio mucho, su estancia aquí, en el foro de developers, y abrimos ya, para las preguntas, 15 minutos, quien quiera, paso el micro, ah, aquí hay una pregunta, hola, 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 Eduardo, muchas gracias, ¿se escucha? sí, Eduardo, muchas gracias, está bien interesante, la plática, en el punto 2, y 8, que mencionaste, sobre personal assistance, y inteligencia artificial, en particular, mi equipo y yo, estamos muy interesados, como en empezar a, a trabajarlo, sin embargo, de las preguntas que hemos tenido, y tal vez, tú nos puedas ayudar, es, realmente, para habilitar un servicio, que utiliza inteligencia artificial, requieres, en este momento, tal vez, de utilizar, una inteligencia artificial, ya existente, no hablas, por ejemplo, de los servicios de Azure, o tal vez, a Watson, que ahora vi de IBM, o ya vi que también, Elon Musk, sacó su Open AI, también otra onda, que está sucediendo ahí, Google tiene, como acabas de mencionar, también sus motores, de inteligencia artificial, que ya cada empresa grande, tiene sus motores, se nos ocurre a nosotros, que tenemos que depender, de una de ellas, para poder habilitar, la inteligencia artificial, en la empresa, pero no estoy seguro, si es el camino a seguir, si sí lo es, a qué empresa te irías tú, por ejemplo, o si buscarías mejor, en desarrollar, tu propia inteligencia, artificial, aunque no me imagino, cómo, porque es bastante complejo, ¿no? Sí, felicidades por entrar, a esa área, creo que, es muy buen momento, para explorarlo, definitivamente, ya hay muchas APIs, es cierto, que se pueden utilizar, yo inmediatamente, recomendaría Google, porque Google, ya trae la filosofía, como en algún momento, sonaba lo de Mobile First, ahorita está sonando, con ellos, lo de Machine Learning First, o sea, ya están hablando, de que toda la gente, sepa, de Machine Learning, Deep Learning, cosas de inteligencia, entonces, tiene una filosofía, bien fuerte, de que todos van a tomar, van a ponerse la cachucha, el rol de científico, de datos, creo que más allá, de que ya existan, esos algoritmos, de redes neuronales, Deep Learning, y demás, hay que saber, utilizar esos algoritmos, ver cómo combinarlos, y creo que un punto clave, es los datos, eso es lo que hace la diferencia, parte del proceso, de ciencia de datos, y no soy un experto, pero parte del proceso, es hacer las preguntas, y el cómo responderlas, va a derivar, del tipo de datos, que tenemos, entonces, si no podemos responder, a una pregunta, es porque no tenemos, los datos suficientes, entonces, más allá del algoritmo, que va a procesar los datos, es, de dónde tenemos los datos, cómo los generamos, cómo los conglomeramos, y vamos creciendo, esa base de datos, y, hay muchas fuentes, que no se están aprovechando, del todo, que hay empresas, que ya lo han hecho, como Zillow, como por ejemplo, aprovechar open data, datos que ya están abiertos, que el gobierno expone, que organizaciones, de la sociedad civil exponen, entonces, cómo datos, que no necesariamente, nuestra aplicación, está generando, podemos integrar, para darle ese toque, de inteligencia, ante el usuario final, entonces, no tenemos que esperar, a que se generen, más de 100 millones, de registros, en nuestra aplicación, para poder tener, 100 millones abiertos, que tomemos, y le recomendemos, a la persona algo, no, entonces, yo podría decir eso, enfoquen los datos, fuertemente, y si hay que utilizar algo, vale la pena, revisar lo que trae Google, por ahí, gracias, a ti, preguntas, además, hay otra, mencionaste algo, de Maker Square, pégate el micropófono, nada más para, mencionaste algo, de Maker Square, que tipo de educación, es la que da, o, eso, eso no entendí bien, el tipo de educación, que da, que, que programa, o proyecto, en particular, perdón, era el que, el que dijiste, que ahorraba tiempo, espacio, así, para, para educación, en la casa, pero, que en Estados Unidos, ya está más, desarrollado, y todo, bueno, hablábamos, en el punto nueve, de la, democratización, de la tecnología, de la educación, en tecnología, no, no es si estamos, en esa línea, de educación, si, ok, yo el caso, que puse, es de una empresa, que se llama, Maker Square, que hay, casi 70, 80, no sé el número, en Estados Unidos, como, 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 Hack Reactor, hay varias, esto está más avanzado, ya, porque ya tienen, varios años, haciéndolo, es decir, hay gente, que, voy a poner un ejemplo, estudió marketing, y después de dos años, dice, quiero entrar en tecnología, pero no me voy a aventar, otros cuatro años de carrera, entonces, están estos espacios, donde yo puedo, pagar, por un programa, de cinco, o seis meses, que, obviamente, ellos lo cobran, directamente, al estudiante, pero que le aseguran, la empleabilidad, entonces, inmediatamente, él puede tener, ya, el retorno de inversión, en menos de dos meses, ok, y, también, los empleos, pueden ser aquí en México, supongo, y todo, hay, hay proyectos, que ya están sucediendo, definitivo, o sea, ahorita lo mencionaba, de hecho, ahí están, están de DBF, está lo de Hacker School MX, en Monterrey, está Laboratoria, o sea, hay varias cosas, ya sucediendo, cada proyecto, cada programa, con su enfoque, pero, creo que al final, es la misma, la misma visión, que puede llegar a suceder, no, que, habilitemos a más personas, no solo gente, que está en la industria, a seguirse capacitando, sino gente, que no está en la industria, a involucrarlos, ese es el concepto, o sea, la posibilidad de involucrarte, y te voy a poner un caso, imagínate que, un chavo, que está en prepa, en este instante, se gradúa, y dice, no voy a entrar, a la universidad, a estudiar, una carrera de sistemas, voy a entrar, a una de estas escuelas, para ser empleable, inmediatamente, y lo que está pasando, en las entrevistas de trabajo, es que te preguntan, por tu GitHub, te preguntan, por proyectos open source, en los cuales has aportado, y el título profesional, pasa a segundo plano, eso en Estados Unidos, ya es de ley, prácticamente, las empresas top, de Silicon Valley, Nueva York, Austin, lo están haciendo, aquí hay empresas, que ya lo están haciendo, ya tienen varios años, el problema, es que las que más predominan, en el área de software, son fábricas, que van a seguir haciendo eso, y van a morir, no pasa nada, van a morir, pero las que están, haciendo ese cambio, van a permitir, el involucramiento, de más gente, y van a desarrollarlos, van a generar lealtad, y compromiso, es algo, es algo que va a ser bastante bueno, ¿se escucha? Sí. Ahorita mencionabas, que la gente que se gradúa, de la prepa, bueno yo soy uno, y voy a sistemas, pero si se equipara, como estudiar el Maker Square, en lugar de, seis, cuatro años, y medio de carrera, o sea, seis años, ok, ya lo planeé, ya lo visualizaste, no mira, es una muy buena pregunta, y obviamente, no podemos hablar de, te vuelves un ingeniero, porque hay otras materias, que probablemente, van a darte, todo ese entendimiento, del proceso, que conlleva, hacer ingeniería de software, sin embargo, hay que ser realistas, y yo lo he platicado, con algunas personas, o sea, en qué momento, un ingeniero, que sale con el título, lo de ingeniero en sistemas, o ingeniero de software, deja de ser ingeniero también, o sea, hay gente que, sales con el título, cuatro años, y aquí está, y lo enmarco, y todo, y ahí lo van presumiendo, que hasta ponen su foto, en LinkedIn, del título, y todo, pero, si, cuatro años más, no estuviste haciendo código, no estuviste involucrado, en temas de software, que te hace a ti decir, que eres un ingeniero en software, entonces, volvemos, es un papel, al final de cuentas, por favor, esta conversión, no la tomes como, lo definitivo, para no estudiar, una carrera profesional, pero, o sea, es simplemente imaginar, que, el papel, va a pasar a segundo plano, algo que sí, trabaja una universidad, hoy en día, al menos en México, pues es la red, eso que ni qué, o sea, la red, con otros estudiantes, con los profesores, posibilidades de trabajo, o sea, eso va a persistir, el tema aquí es, la competencia, y capacidad, a la hora de estar en la industria, entonces, sí puede ser un riesgo, hoy por hoy, como está el mercado, de decir, me voy a meter a una escuela de estas, y me meto a la industria, pero, si estás dispuesto, si tu nivel de pasión, en este instante, por lo que vas a estudiar, es demasiado alto, yo te diría, dale por ahí, o sea, dale por ahí, porque tú vas a terminar aportando a open source, vas a terminar haciendo algo en una empresa, que va a querer ir por ti, por ser alguien bien joven, y por temas de diversidad, me imagino que eres Z, o algo así, de la generación Z, millennial, va a ser, pues vente acá, vamos a hacer cosas diferentes, y vas a ir creciendo, o sea, cuando empiezas a hacer tu currículum, cuando te involucras en la industria, tal cual, digo, ahí si quieres acabando, platicamos más, pero te digo, no tomes esto como definitivo, gracias, pregunta, hola, ¿qué tal? gracias por tu plática, gracias, ¿qué recomendarías tú, para formar un equipo ágil, como dices, ahorita, estoy, trabajando para una empresa alemana, y me dijeron que, podía construir, mi equipo aquí, porque, la verdad, si es difícil, como tú dices, es fácil, bueno, se trabaja muy bien, de manera remota, todo, todo, todo funciona muy bien, de manera remota, pero al momento de implementar, nuevas funcionalidades, es difícil, pues, con, sin, sin la pareja, que te está viendo, sin preguntarle a alguien más, entonces, necesito construir, un equipo ágil, como lo mencionas, pero, no quiero entrevistar, a cuatro mil personas, no sé, qué, qué, qué recomendaciones, das tú, para, para encontrar algo, fácil, programadores, con excelencia, si, bueno, es una pregunta interesante, la duda es, cómo formar un equipo ágil, y me imagino, que también, tienes la duda, de incluso, cómo tenerlo distribuido, pero que sea un equipo, que avance, que sea ágil, definitivamente, o sea, la primera opción, debería ser pensar, en un equipo, colocalizado, porque tú tendrías, más control de ese equipo, y el, el gran paso, o sea, más allá de hacerlo, colocalizado, el primer gran paso, que yo recomendaría, es tener bien clara, la cultura de la compañía, o sea, qué es lo que ustedes, defienden, qué es lo que ustedes, visualizan, o sea, cuál es la visión, y qué valores comparten, y por qué digo esto, y no es nada ingenieril, y de hecho, esa es mi plática de mañana, si no tienes esa cultura clara, no vas a saber, a qué tipo de personas contratar, para empezar, o sea, creo que aquí, le daría mucho más peso, a los valores, el perfil, y aptitudes de la persona, que el tema, de las herramientas, y qué tanto sabemos, porque eso, tú lo podrías desarrollar, sin problema, o los puedes mandar a capacitar, o algo, pero las aptitudes, y los valores, no van a cambiar, entonces teniendo claro eso, tú ya sabes, qué tipo de perfil, con qué características, reclutar, ahora, cómo formarlo, pues bueno, hablando de reclutamiento, en muchos espacios, universidades, incluso aquí, se puede conocer mucha gente, yendo a Hackathon, se me hace una muy buena estrategia, a los meetups, ¿de dónde eres, de aquí? Aquí en Guadalajara, hay comunidades, de todo tipo, de todos los colores, y sabores, pero, no obstante, a la hora de tener la perspectiva, y demás, tú le tienes que vender algo, a la gente, y ya teniéndolos acá, pues ahí, es donde debes de tener, ya tu esquema de trabajo, la gran ventaja de ser pocos, es que, lo pueden ir sentando todos, ese proceso, entonces, por eso se me hace bien importante, que reclutes a alguien, que comparte esa visión, como compañía, y querer conseguir, esos objetivos, y esas metas en conjunto, porque él te va a apoyar a ti, a definir esas reglas, esos procesos, y ese equipo, entonces, busca aptitudes, busca gente apasionada, más allá de alguien, que tenga 5 o 6 años, porque se te va a ir, ok, gracias, es mi recomendación, ¿todavía tenemos tiempo? Sí, ah, super bien, hola, 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 ¿qué tal? hola, hablas de, de ahora la importancia, que se le va a dar, bueno, deep, deep intelligence, bueno, deep learning, deep learning, bueno, tenemos ahora, internet of things, ¿no? por ahí viniendo, a la vuelta de la esquina, ¿cómo, cómo haces que las personas, que, como decías, que están en marketing, o que están en otras áreas, pero que se empiezan a interesar por la tecnología, no se asusten al ver la curva de aprendizaje, que tienen enfrente, que tú le dices, a ver, aprende, no sé, se empieza por javascript, no sé, y que dicen, no, no mames, tengo que aprender, disculpen la grosería, tengo que aprender como todos, no sé, tres, cuatro años de código, y volverme a un máster, para poderme meter a ese, a ese campo, ¿tú qué recomiendas para, para que la gente no se asuste, para invitarlos a que, pues a que se metan? Puta, este, filosofada la pregunta, hace, hace una semana, dos semanas, hablaba con un amigo de eso, que por ejemplo, ahorita hablábamos de estas escuelas, que te aseguran la empleabilidad inmediata, y, me gustaba mucho el diálogo, porque, lo veíamos como algo negativo también, el poder asegurar esa empleabilidad, en gente que viene, por ejemplo, de marketing, toma estos cursos, y se va a emplear, porque no está quedando, no se está desarrollando, ni se está buscando, generar la curiosidad en la gente, que es algo bien importante, en esta industria, la verdad, no sé responder tal cual, o sea, creo que tiene que ver, definitivamente, con la persona, o sea, es un tema psicológico, el que quiera entrar a esto, no debe ser por dinero, de entrada, o sea, es lo que yo diría, tiene que entrar porque le gusta, y porque va a hacer cosas diferentes, porque realmente le apasiona, tal cual, y lo hablo también, por experiencia personal, o sea, yo entré a esto, porque me apasionaba, terminé haciendo cosas de negocios, pero porque queríamos posicionar esta industria, en México, entonces forjamos un equipo, no había forma de entrar a un lugar de trabajo sexy, divertido, y es lo que empezamos a construir, y no había de otra manera que hacerlo, entonces terminamos en eso, pero creo que tiene que ver con la persona, y hablamos de valores muy intrínsecos de la persona, entonces, alguien que quiere entrar por dinero, es un indicador de que no va a tener esa curiosidad, y no va a tener la intriga de entrar a nuevas cosas, que en esta industria, nuevamente es necesario, cada seis meses hay cosas nuevas, si no eres capaz de entrar a cosas nuevas, te va a absorber, esta industria, y vas a volver a salir, y vas a querer volver a entrar, entonces, más bien yo plantearía, cómo desarrollamos ese tipo de motivaciones en la gente, creo que gente técnica tiene que empezar a hacerlo, son conversaciones continuas, es mostrar lo que está pasando, lo emocionante que es un Internet of Things, cosas inteligentes, y que va a ser la base de todo, ya hay gente hablando de cómo ir al espacio y regresar, y reutilizar eso, cómo conquistar la galaxia, o sea, realmente esto va a ser la base de muchas otras cosas, pero, pues es un esfuerzo de comunicación constante, la verdad, si no ahorita me platicas qué podría hacer, y ver cómo lo atacamos, muchas gracias, sale, it's over, gracias a todos, por haber estado aquí, nos vemos por aquí en Campus Party, gracias por ver el video, gracias.